¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Link y código de descuento en la descripción de este video Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más, aquí ¿Quién les comenta? Toron, toron, naa Maxverse28, por supuesto, ¿Quién más si no soy yo? Aquí estaba comiendo unas mandarinas, lo que queda de ellas Vamos dejando de hablar de estupidez y vamos a cambiar la escena para aquí Y hoy les traigo un plugin muy chulo, completamente gratuito como siempre Esta vez es el plugin Chess Redstock, lo van a tener aquí en la descripción Ya vamos a ver en qué consiste, antes de continuar, por supuesto, siempre tengo que hacerlo Porque hay que comer Tienen aquí en la descripción para dirigirse a la página de Bea Hosting Y con un código de descuento, con un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft Y me estarían ayudando y apoyando un montonazo a mí Y también van a tener lo que vendría siendo A ver, vamos a ponerlo así que se lo vea Kakaroto ahí El link de Songoda, acá también en la descripción Donde hay un montonazo de plugins gratuitos Que son la crema de la crema Y yo tengo un montón de esos plugins utilizando en mi network Ahora sí, dicho eso Y gracias a los que se han quedado a verlo Dicho esto, vamos a ver en qué consiste este plugin Básicamente es un plugin que nos va a permitir crear cofres Customs O sea, cofres especiales Ponerle los ítems que queramos nosotros Ya sean encantados, pociones, ítems con nombres cambiados Y este plugin nos va a permitir que dentro de ese cofre Los jugadores puedan ir a sacar los ítems Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo yo que hice uno Puedan sacar todos los ítems del cofre Como verán, este se llama Super Pechera Esta tiene encantamientos Aquí hay un par de pociones Como verán, guarda los encantamientos, todo Y después de una cierta cantidad de tiempo Los jugadores van a poder abrir el cofre nuevamente Y como verán, ya se va a recargar En mi caso yo le puse un minuto Así que cada un minuto esto se va a estar rellenando Y como verán, aquí en el interfaz me dice que se ha regenerado el cofre Y dentro de un minuto A partir de que le he sacado todo Como verán, ya tenemos disponibles nuevamente las cosas Esto es excelente para un servidor Justo estaba pensando yo en qué tipo de plugin podía poner algo así para mi network En mi lobby que tengo un ring de PP Así que digo, bueno, de paso voy a buscarlo Y le muestro a los ídolos para que vean que todo lo que yo utilizo en mi network Lo vengo y lo comparto con ustedes Ok, no me guardo nada para mí Quiero ver que se esté grabando todo correctamente Uff, menos mal, a ver el audio Hola, hola, 1, 2, 3 Estamos bien Estamos joya Ahora nos vamos a dirigir a la página Antes de ver cómo configurar Que es muy, pero que muy sencillo Primero nos vamos a ver Nos vamos a venir para aquí Vamos a activar aquí esta opción Esta es la página En HsRestock Es un plugin de Wukit Hace un montón que no venía por estos pagos Es completamente gratuito Y bueno, por aquí tiene las características Los cofres se recargan de forma automática Los cofres pueden tener Pueden ser recargados en tiempo real O sea que se les pueden poner nuevos ítems Y luego poner un comando para que se recarguen Configurable HsRestock Periodic O como dice aquí Periodic O sea que Cada cierta cantidad de tiempo Que nosotros podemos configurar Ya vamos a ver cómo El cofre se va a recargar automáticamente Otra de las opciones Que soporta multimundos Así que si tienen un servidor con muchos mundos Pueden activarlo en ciertos mundos Y en otros no Otra opción es la cantidad de veces Que un jugador puede reclamarlo Podrían hacer un cofre Que solo se puede reclamar una vez O que con mediante un permiso Lo puedan reclamar Que solo los VIP Puedan tener acceso a eso La verdad está muy chulo Es un plugin de la vieja escuela Como verán está en Wukit Pero yo lo voy a usar en mi network Así que lo pueden ir a ver en mi network Play.ggcrafts Con ese punto com Esa es la IP Acá en la descripción también lo van a tener Y lo van a ver en el lobby en acción Ok voy a poner un par de cofres ahí Para que lo vean Dicho esto Ahora si nos pasamos aquí Vamos a desactivar esto Y vamos a ver como configurar el plugin Como verán ya se ha recargado No se vuelve a recargar Es decir no se va a saturar Simplemente lo va a recargar Cada X cantidad de tiempo Y va a reemplazar todas las cosas Ok ya vamos a ver como configurar Cada una de esas cosas Lo primero que tenemos que saber Es que podemos crear tantos cofres de uno Como cofres de dos también Ok Vamos a poner en modo creativo Acá como verán Tenemos un solo cofre Ustedes simplemente tienen que buscar el ítem Que quieren meter dentro del cofre Pueden poner cualquier ítem Supongamos nosotros vamos a sacarnos esto Bien Pueden a ver Sacar por ejemplo Todo de oro Supongamos que quieren hacer gold Un cofre que solo tenga cosas de oro Ok Que tenga esto 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 Y cinco manzanitas Ok Ahí está Cinco manzanitas Y una espada ahí de oro Simplemente van a meterlo en el cofre También le pueden poner encantamientos Como siempre se ha hecho a la vieja escuela Agarran la mesa de encantamiento O mediante algún plugin Que tengan con encantamientos Custom También lo va a guardar Como verán Este ya tiene un encantamiento Pueden cambiarle el nombre El ítem Pueden ponerle Aquí supongamos Lo vamos a escribir Kit de oro Recuerden que lo van a poder ver en vivo Al Al plugin en mi network Ahí en el lobby En la parte del Parkour Donde está habilitado el PP Como verán ahí le cambio el nombre Este dice Kit de oro Y bueno Una vez que hayan puesto Todas las cosas que quieren Si quieren pueden agregar Sopa O sea So So No sé cómo será en inglés Cómo está escrito A ver Vamos a ir Comida A ver Vamos a agregar esto Un par de panes Y Vamos a meter un par de pociones También Vamos a hacerlo bien chulo Potions Lo justo lo tengo en inglés Ahí Estas pociones Así Un par de fuerza Dos Y Que más tenemos Y una que haga daño A los enemigos Ahí Un poison Arrojadiza Guardamos todas las cosas Que nosotros creamos Que son Que es la que vamos a necesitar Metemos así Pin pum pan Y ahora Con el comando Barra ser Que es la abreviación De chest restock Espacio Create No va a decir Que se ha creado un cofre Y ahora me dice Que cada 10 segundos Se va a recargar Entonces vamos a hacer La prueba nosotros Clear Vamos a vaciarlo Y ya van a ver Que en 10 segundos Una vez que saquemos todo Lo vuelvamos a abrir Al cofre Aquí nos va a mandar Un mensaje Una vez que se haya recargado Yo ahora voy a mostrar Desde donde pueden configurar Esas cosas Vamos a poner esto aquí Una vez que haya pasado Los 10 segundos Tarán Ya tenemos todo Como verán Se ha guardado Con los mismos encantamientos Del cofre La pechera Dice kit de oro O sea que ustedes Pueden tener un plugin Editor de ítems Y ponerlo con las características Que quieran El cofre Se va a recargar Automáticamente Y bueno De la misma forma Va a pasar con los cofres Más grandes Podrían llenarlo De ítems ¿Dónde editamos esto? Maximal C28 A ver si nos mostras De una vez Bueno Esto se edita desde aquí Nosotros vamos a habilitar Aquí un momento Esta cámara Para que ustedes puedan ver todo Se van a dirigir A la carpeta de su servidor Carpeta plugins Vamos a poner esto así Para que sea más estético Vamos a poner ahora Chest restock Como verán Ya lo tengo instalado Desde aquí tenemos Un config Este Que lo pueden editar Con notepad++ Donde Ustedes pueden poner El restock interval Bueno Pueden cambiar Un par de opciones Esto no es muy importante El max size inventor Y esto para que tome Dos cofres al mismo tiempo 54 es la cantidad máxima De ítems Que se pueden sacar De un cofre O de donde fuera Y luego tenemos aquí Restock tags interval Cada 60 Esto es Otra opción Que todavía no sé bien Para qué sirve Si ustedes descubren Para qué Me la pondrán Aquí en los comentarios Y aquí De esto De los mundos Es solo se utiliza Del multiverse adventure Que casi nadie utiliza Ese plugin Ya es muy viejito Así que esto Lo van a dejar Así como está Bien Vamos a dirigirlo Nuevamente a la carpeta Y nos vamos a ir A global default Van a editarla Con notepad++ Y acá pueden crear El periodo Que es la cantidad De tiempo Por defecto Una vez creado Un cofre Que se va a recargar Ok El cofre Y van a aparecer De nuevo los ítems Esto es para que ustedes No se tengan que poner A hacer cofre Por cofre Para editar Una vez que hayan cambiado Todas las cosas aquí Ustedes la pueden ver Con mayor detalle Yo no lo deseo Que no se haga demasiado extenso El video Vamos a dirigirnos A la parte más importante Que es Cada cofre que vamos creando Se va guardando aquí En la carpeta Donde dice chest Acá voy a cerrar Esto así Vamos a ver Aquí chest Como verán Yo tengo el mapa actual Donde yo estoy Si yo pongo MVinfo Se llama mapa base Entonces me ha creado Aquí adentro Dos cofres De mapa base Ok Este es el primero Que he creado Que es el que le he mostrado De ejemplo Que es este Y este es el segundo Ok Vamos a ver Como editar Nosotros Podemos editar cualquiera Con notepad++ Como verán Yo le he agregado De nombre Cofre épico 1 A este Ese nombre Le pueden cambiar Ustedes Para poder identificarlo Como verán Ya se ha recargado Acá se van a guardar Todos los ítems Esta es la parte Que va a tomar Automáticamente El plugin Ustedes no se preocupen Mucho por eso Lo que importa Es lo siguiente Only restock empty Esto significa Que se va a reiniciar El cofre Solo cuando esté vacío Ustedes pueden ponerlo En true esto Para que no consuma Tanta memoria Supongamos Solo va a cargarlo Cuando detecte Que está vacío Y cuando no haya nadie En el servidor Y no estén sacando No se van a estar Reiniciando Ok Constantemente Esta opción De redstone No lo entiendo Todavía para que sirve Redstock mode Replace Este les recomiendo Porque si ustedes No ponen el replace Aquí en restore mode Lo que va a pasar Es que otra vez Se van a poner los ítems Y otra vez Y se van a ir saturando Ahí ok Así que pongan ustedes Replace Y que se van a ir recargando Bien Ya hemos puesto Only restock Empty True Justo se ha recargado Cada 10 segundos Se va a ir actualizando Esto Player limit Aquí si ustedes ponen Menos uno Va a ser infinito Es decir que los jugadores Lo van a poder Abrir al cofre Y sacar las cosas De forma infinita Si ustedes quieren Que los jugadores Solo lo puedan abrir Una vez Podrían un uno Y solo una vez Los jugadores Podrían reclamar Las cosas De esos cofres Ok Lo cual está muy chulo Y ahora Acá como verán Tengo puestos Un par de símbolos Ustedes dirán Que cosas Has puesto ahí Si quieren Hagan pausa En el video Y vean como es El comando Este que he puesto aquí No es un comando En realidad Es un Es un símbolo De color El plugin Los detecta Los símbolos De colores Poniéndolo así Como verán A ver si ustedes Lo entienden bien Generalmente Nosotros cambiamos De color Con este simbolito La mayúscula Y el 6 ¿Verdad? Bueno En vez de poner La mayúscula Y el 6 Y el color Ah Supuestamente Que es el verde Supongamos Que es el verde En este caso Como verán Acá Esto dice Cofre épico En verde Ahí como lo están Viendo en la pantalla A ver si no le hago Mucho lío Y aquí después El 7 La ala X Y la barra invertida Sería Lo que representa Este símbolo ¿Ok? Entonces de esa manera Ustedes van a poder agregar Como verán Yo he puesto aquí F Que es el 7 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 Y el 6 Lo mismo aquí La C es el rojo La F es el nuevo El blanco Y de esa forma Ustedes van a poder Poner un mensaje Que va a aparecer Cada vez que el cofre Se recarga Si no quieren poner nada Simplemente Lo van a dejar vacío Esto así Y el plugin Va a detectar Que no hay mensaje Aquí Entonces no va a spamear Ningún mensaje ¿Bien? Eso ya es a gusto De cada uno de ustedes Y luego acá Se van a ir guardando La cantidad de veces Que el jugador Va abriendo cada cofre Y bueno Estas ya son otras opciones Si ustedes quieren Deshabilitarlo al cofre Para que ya no funcione más O porque están haciendo Los mantenimientos O lo que fuera Ponen aquí FALSE ¿Bien? Una vez realizado Todos los cambios Van a hacer Control S Para guardarlo Y van a poner CR Reload Entonces ya se van a recargar Las config Y bueno Como verán El intervalo Y todo eso Sigue siendo el mismo Según nosotros Lo hayamos configurado Ahora vamos a hacer Click aquí Así nosotros Y vamos a desactivar Esto Y bueno Como verán El plugin es muy chulo Idolos La verdad Está una pasada Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Lo va a hacer destacar De entre los demás Ok Ya saben aquí En la descripción Tienen el link De Zongoda El link De Beahosting El código de descuento Todo cortesía De su creador Minecraft C28 Todos los días Lunes y viernes Estamos a full Subiendo videos Pónganme aquí En los comentarios Que plugin Le gustaría ver Que duda tienen De este plugin O de otro Cualquiera Estoy leyendo todo Y contestando Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y con este super plugin Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chao Chao Adios Y acá hacemos así Ah no Perdón Este que manco Si SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jajaj Eic Uf